Cuento 30 Lo que sucedió al rey Abenabet de Sevilla con su mujer Romaiquía. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, hay un hombre que continuamente me está rogando que le ayude y que le favorezca con algún dinero. Aunque cada vez que lo hago me dice que me lo agradece, cuando me vuelve a pedir, si no le doy más, me hace la impresión de que olvida todo lo que anteriormente le haya dado. Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis el modo de portarme con él. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, me parece que os está pasando con ese hombre lo que sucedió al rey Abenabet de Sevilla con su mujer Romaiquía. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, el rey Abenabet estaba casado con Romaiquía y amábala más que a nadie en el mundo. Ella fue muy buena, hasta el punto de que sus dichos y hechos se refieren aún entre los moros. Pero tenía el defecto de ser muy caprichosa y antojadiza. Sucedió que una vez, estando en Córdoba, en el mes de febrero, empezó a caer nieve. Cuando Romaiquía vio la nieve, comenzó a llorar. Preguntóle el rey por qué lloraba. Ella respondió que porque nunca la llevaba a sitios donde nevara. Como Córdoba es tierra cálida, donde sólo nieva muy de tarde en tarde, el rey entonces, por agradarla, mandó plantar almendros por toda la sierra para que, cuando al florecer por el mes de febrero parecieran cubiertos de nieve, satisfaciera ella su deseo de ver nieve. Otra vez, estando en su cámara, que daba al río, vio la reina a una mujer del pueblo que, descalza, pisaba lodo para hacer adobes. Cuando la vio Romaiquía, se puso a llorar. Preguntóle el rey por qué lloraba. Contestóle que porque nunca podía hacer lo que quería, aunque fuera una cosa tan inocente como la que estaba haciendo aquella mujer. El rey entonces, por complacerla, mandó llenar de agua de rosas el estanque grande que hay en Córdoba, y en vez de lodo, hizo echar en él azúcar, canela, espliego, clavo, hierbas olorosas, ámbar, algalía y todas las demás especias y perfumes que pudo encontrar, y poner en él un pajonal de cañas de azúcar. Cuando el estanque estuvo lleno de estas cosas, con las que se hizo el lodo que podéis imaginar, llamó a Romaiquía y le dijo que se descalzase y pisara aquel lodo e hiciera con él cuantos adobes quisiera. Otro día, por otra cosa que se le antojó, comenzó a llorar. Preguntóle el rey por qué lloraba. Respondióle que, ¿cómo no iba a llorar, si nunca él hacía nada por tenerla contenta? El rey, viendo que había hecho tanto por darle gusto y satisfacer sus caprichos, y que ya no podía hacer más, le dijo en árabe, Wala Nahar Atín. Lo que quiere decir, ¿ni siquiera el día del lodo? Como dándole a entender que, pues olvidaba las otras cosas, no debía olvidarse del lodo que mandó hacer por agradarla. Vos, señor conde Lucanor, si veis que, aunque hagáis mucho por ese hombre, si no hacéis todo lo que él os pide, luego se olvida y no agradece lo que hayáis hecho, no hagáis por él nada que os perjudique. También os aconsejo que si alguno os favorece en algo, aunque no haga todo lo que vos querríais, no os mostréis con él desagradecido al bien que os hiciere. El conde tuvo este consejo por bueno, lo puso en práctica y le fue muy bien. Viendo don Juan que esta historia era buena, la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así, A quien no te agradezca lo que has hecho, no sacrifiques nunca tu provecho.